Esplode Record Base El Salvador presenta Bellezas en las calles cristobalenses Ruta 199, San Cristóbal, Cuscatlán Transportes Yolanda ¡Ay, qué rico! DJ Bean, suelte papá Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! ¡Oro! Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Y ahora tú me has cambiado por oro 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 No hay una vez igual que hablo contigo y por un tiempo no sé nada de ti. Más de repente se apareces y todo cambia en mi mente y me siento feliz y como siempre. Sigo siendo pensada, sigo siendo tu alma del cielo, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña, mi mamá, aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. DJ Beans te pone a bailar desde San Cristóbal, Cuscatlán. Más de repente se ha maldecido tu nombre y luego digo Dios perdóname. Cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez y como siempre. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu alma del cielo, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos porque te quiero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu niña, mi mamá, aunque a veces te quieran matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu alma del cielo, la que siempre tiene listos besos. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu alma del cielo, la que siempre tiene listos besos. Sigo siendo tu sombra, sigo siendo tu alma del cielo, la que siempre tiene listos besos. Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dile fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Eso te quiero a ti Explore Record Base El Salvador presenta Bellezas en las calles criptovalenses Ruta 199 San Cristóbal Cuscatlán Transportes Yolanda Que dolor Este que traigo en el alma Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada Y de mí te vas Yo no sé Porque me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar Que me hicieron soñar Porque yo te amaba así Sin perdí Sin perdí de ti Sin perdí de ti Sin perdí de ti Un amor total Píjate Pues día Cómo me dejas hoy Destrozada del alma y rompo el corazón Fíjate Cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Yo no sé ¿Por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieras soñar? Porque yo te amaba así Sin mentiras y te di Con una apuñalada en el corazón Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y rompo el corazón Fíjate como me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate como me dejas hoy Destroza del alma y llena de dolor Fíjate como me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Y nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No eres una apuñalada en el corazón 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 Y no me dices nada A pesar de tu olvido, porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Arráncame la vida de una vez, no me hagas más intensa la agonía. Por tu adiós estoy muriéndome de sed, en el desierto que ha dejado tu partida. Arráncame la vida de una vez, estar sin ti es como estar muriendo en vida. Las leyes van a estar a tu favor, porque yo feliz me moriré en tus brazos. Dispara de una vez, directo al corazón, dispara de una vez. Con balas de traición sabes hacerlo bien, en eso es mejor que un francotirador. Dispara de una vez, directo al corazón, dispara de una vez. ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón, directo al corazón. Explore Record Base El Salvador presenta Bellezas en las calles cristobalenses Ruta 199 San Cristóbal Cuscatlán Transportes Yolanda DJ Beams te pone a bailar desde San Cristóbal Cuscatlán Ruta 199 San Cristóbal Cuscatlán